El año 2016 fue un año muy bueno para el cine mexicano, y es que de acuerdo con el anuario estadístico del Instituto Mexicano de la Cinematografía, el año pasado se produjeron 162 películas mexicanas, superando el récord histórico desde 1958 cuando se produjeron 135. En el año 2016 asistieron más de 30 millones de personas a los cines nacionales, lo que significó un aumento del 74% comparado con el año 2015. La película más vista fue ¿Qué culpa tiene el niño? de Gustavo Loza, con casi 6 millones de espectadores. La segunda fue No Manches Frida, con 5 millones, y la tercera fue Treintona, Solterona y Fantástica, con 3 millones de espectadores. El documental más visto fue Bellas de la Noche de María José Cuevas, con poco más de 32 mil espectadores.